Bueno, a ver, ya sabemos que la belleza es algo subjetivo, pero hay que reconocer que el animalito que os traemos hoy no es el más guapo del mundo. Digamos que su personalidad está en que es un animal sin personalidad, como si se hubiera dedicado a tomar prestado un poco de otros animales. Mitad marmota grande, mitad conejo de indias. Tiene los molares como los del rinoceronte y las patas de un elefante. O sea, que es un animal puzzle, muy roquero, no roquero de rock and roll, roquero de rocas, que es su hábitat natural. Por eso se llama, como se llama, tamán roquero.